Después de las elecciones. Y después de las elecciones, sí, no, digo, la campaña fue justamente en el momento en que tuvimos la última posibilidad de charlar, cuando estuvieron acá por los estudios, con su espacio, también con María Elena Brickman, que había sido la primera vez que pude charlar con María Elena y que la verdad pude disfrutar de una charla amena, agradable, y conocerla un poquito más porque mucha gente no la tenía, o no la conocía a fondo, ¿no? Y nosotros tuvimos la posibilidad de charlar bien adentro con ella. O sea, terminó la campaña, ya están las votaciones, ya está Estefani a punto de asumir la nueva gestión. Así es. En segundo lugar, quedaste muy cerca. Así es. Muy cerca. Así es. Muy cerca. Y bueno, las felicitaciones también porque fue una excelente elección, o sea, un excelente caudal de votos. Bueno, muchas gracias. En realidad, nosotros competimos para ganar, trabajamos para ganar, así que bueno, las felicitaciones se las voy a dejar a los ganadores. Sí. Creemos que hicimos un buen trabajo y tenemos una responsabilidad porque, como vos decís, el caudal de votos que obtuvimos fue elevado. Y son vecinas y vecinos del pueblo de Angostura que confiaron en nosotros y que siguen confiando porque todos los días en la calle, por mensajes, nos piden que sigamos trabajando. Así que, por supuesto, nosotros seguimos trabajando, no solo acompañando a María Eugenia y a Alejo, con María Elena, en este del traspase, que es importante porque es algo que nosotras no tuvimos al momento de asumir. Nosotros cuando asumimos nuestras bancas, asumimos bastante en soledad con los espacios políticos y los militantes atrás, pero sin esta posibilidad de trabajar con los salientes. Por lo tanto, rescatamos eso, los acompañamos, confiamos en ellos, sabemos que están plantadas desde nuestro bloque, el frente de todos, las banderas que defendemos y defendimos estos años con María Elena y que ellos son la continuidad. Así que, en ese sentido, tranquilos y contentos, por supuesto, con trabajo, porque se suma el fin de año, el inicio de la nueva gestión, el final de nuestro y, bueno, cerrando todos los temas. El día de ayer tuvimos la última sesión ordinaria. Fue bastante larga, tuvimos cuatro horas de sesión. Tratamos de sacar muchos temas que, sobre todo, que los vecinos planteaban y que por ahí podían perjudicar si no salían antes de la temporada, porque como el receso comienza el 20 de diciembre y la nueva gestión por ahí de esos temas no estaba tan empapada, la idea era, bueno, lo que estuviera en condiciones de sacarlo, sacarlo en el día de ayer para no obstaculizar el desarrollo de algunas actividades y para que la nueva gestión tampoco se encuentre con demasiados expedientes, que en Villa Langostura tiene la particularidad que siguen ingresando, porque los demás consejos deliberantes cierran el 20 y la mayoría vuelven a trabajar en febrero, a mitad de febrero, para iniciar el primero de marzo las sesiones. Nosotros tenemos establecido que durante la temporada, si bien no hay sesiones ordinarias, hay una comisión de receso que va al consejo deliberante, el consejo deliberante está abierto y se reciben expedientes, reclamos de vecinos, si no puede haber sesiones ordinarias, pero en caso de aparecer o de cualquier emergencia, puede llamarse o convocarse a una sesión extraordinaria. Claro, pero igual siguen recepcionando con todas las instituciones. Entonces, claro, siguen ingresando, entonces por lo general en marzo, cuando se inician las sesiones, ya hay, claro, se empieza con una carpeta bastante grande, que es a diferencia, por eso te decía, de otros lugares. Entonces, bueno, pero a la vez tenés la posibilidad de que la comisión de receso vaya viendo los expedientes y vaya trabajando ya para ir adelantando para marzo. Mirna, ustedes están ya armando todo el resumen, como bien lo contaba, me lo contaba fuera de aire. Bueno, ya han presentado en estos cuatro años una cantidad de proyectos, ¿no? Sí, yo en este caso, como los bloques nuestros son separados, hago el informe de gestión, como lo vengo haciendo desde que ingresé cada año. En esta ocasión hice el informe de gestión del año 2019 y el informe de gestión de los cuatro años, un resumen tratando de hacerlo un poco más atractivo, con estadísticas, con números. En resumen hiciste los tres años y este último lo estás haciendo un poquito, ¿cómo es más? No, este último hice, el específico del 2019, como siempre, pero además un resumen con gráficos y con un PowerPoint de los cuatro años de mi paso por el Consejo Deliberante. Me faltó terminar algunos datos, mi intención era traerlo hoy para que lo podamos pasar. Pero bueno, les va a llegar la semana que viene, porque la idea es difundirlo, que los vecinos lo puedan conocer. Un poco para mostrar lo que hicimos y porque estamos convencidas, yo estoy convencida, de que estamos en este lugar de paso y que además debemos informarle a la comunidad que estuvimos haciendo en este lugar y a través del voto que ellos nos dieron. Ahora, cerraron esta gestión, me decías, ayer cerraron con los temas más urgentes, ¿cuáles podrías puntualizar así como para que la gente tenga en cuenta? Algunos de los temas que se trataron y que nosotros no acompañamos, María Elena y yo votamos en contra, fue el traslado de los residuos a la planta de transferencia que plantea la provincia y que el municipio adhirió. No. Y ¿por qué? Porque nosotros consideramos que Villa Langostura fue abandonando desde el Estado municipal una política ambiental que tiene que ver con la toma de conciencia, la separación en origen, la recolección diferenciada. Esto no lo decimos ahora, lo venimos diciendo yo desde mi banca, desde el principio, presenté muchos proyectos en este sentido, algunos se aprobaron, muchos fueron detenidos porque el Ejecutivo decía que no era necesario, que tenían un proyecto superador, superador, pasaron tres años, ese proyecto superador que me lo iban a llevar mañana, la semana que viene, dentro de un mes, y que frenaban los otros, nunca apareció. Y hoy la solución es transferir los desechos que no son reciclables a otro lugar. Y para nosotros es esconder la basura abajo de la alfombra. No es una solución, no es una solución integral. Sabemos que la problemática ambiental específica de los residuos no es exclusiva de Angostura ni de nuestro país, es un problema mundial, pero hay muchas alternativas y pensamos que no es la solución esconder la basura en otro lugar y trasladar el problema ambiental a otra zona a 150 kilómetros de acá. Que lo que hay que hacer es fortalecer políticas ambientales que den solución de raíz, por un lado, que remedien el vertedero a cielo abierto que tenemos, porque sí van a sacar los residuos, pero no se está haciendo la remediación que nosotros la planteamos desde hace tiempo. Pero es más fácil la remediación sacando todo este material. Y bueno, eso es lo que dice el oficialismo. Ahora decime, la carta orgánica dice que nosotros somos propietarios de los residuos. El municipio de Villa Langostura es propietario de los residuos que genera el pueblo de Villa Langostura. Entonces, los van a llevar a otro vertedero a generar daño ambiental también en otro lugar. Ya generamos daño ambiental acá que no reparamos y los llevamos para generar daño ambiental en otro lugar donde vamos a seguir jurídicamente siendo responsables por esos residuos. No nos parece la solución. Pero no es un lugar que se está puesto en común para otras localidades también. Mirá, sí, lo decidió la provincia. También tuvieron un... No pudieron avanzar antes porque hubo un planteo de la justicia, un amparo que los detuvo. Y recién ahora les pusieron las especificaciones técnicas para poder avanzar. Así que bueno, esa es un poco la postura. De lo que se trató ayer, vos decías de los carros gastronómicos también. Nosotros nos opusimos porque, como está planteada la ordenanza, no es ni una nueva oferta con posibilidad para que vecinas y vecinos de Angostura tengan un nuevo desarrollo gastronómico y pueda ser un emprendimiento familiar y la posibilidad de un ingreso en la economía. Yo lo habíamos charlado. Lo habíamos charlado. Yo lo hablé con distintos gastronómicos de nuestra localidad para ver qué opinaban. y termina siendo para un sector que ya tenga restaurant con unos costos bastante elevados para determinados lugares, parece completamente innecesario. Para eso seguimos teniendo los locales gastronómicos. ¿Eso sigue siendo entonces así de esa manera? Porque yo voy a estar considerando los requisitos y... Lo plantearon, como lo plantearon ellos, salió votada con los votos positivos del resto de los concejales. Entonces, ambas cosas. Y de hecho nos cargaron en sesión por eso, porque no ganábamos, pero bueno, es una postura nuestra ideológica. Pero para que quede marcado de que ustedes tenían esa postura. Sí, y que además la tuvimos desde el principio con estos temas, los debatimos en plenario, no es algo que lo dijimos ahora en este momento. Pero bueno, la verdad es que de todas maneras este Consejo Deliberante, haciendo un resumen de estos cuatro años, más allá del trabajo... Y perdón, ¿qué tema de vuelta? El tema de la separación de residuos para los hoteleros gastronómicos. Pero ese salió antes. Ah, ese salió antes. Ahora lo que se estableció es la modificatoria o el agregado en el código donde se implementan las multas en el caso del incumplimiento, que cada vez que hacemos una ordenanza tenemos que hacerle el agregado porque si no queda sin legislar eso. A veces se da en la misma sesión y a veces se da en una sesión posterior. El tema del defensor del pueblo, lo mismo que hubo que... Claro, lo que hicimos fue la reglamentación. Esa sí es muy importante. La reglamentación para que quede... La figura fue creada por carta orgánica. Sí. Lo que nosotros hicimos fue la reglamentación de cuáles son los pasos para que se establezca dentro del municipio el espacio y se convoque para el concurso, para cumplir esta función. Después la decisión del llamado concurso no es nuestra. Se venía oponiendo al oficialismo por una cuestión presupuestaria. Nosotros, bueno, ideológicamente lo planteamos desde el principio. Creemos que esto va mucho más allá del presupuesto. De hecho, los antecedentes son que antes de que figure en carta orgánica, el bloque del PJ presentó el proyecto para la creación. Fue rechazada por el MPN. Luego volvió a presentarlo el bloque del PJ. La primera vez en el 2007, la segunda vez en el 2010. También fue rechazada por el oficialismo. Se pudo incorporar en la carta orgánica, pero seguía sin reglamentarse. Y, bueno, ahora ya estamos un paso más adelante y esperemos que esta nueva gestión vea que la figura del defensor tiene básicamente que ver con proteger a los angosturenses y a las angosturenses frente a determinadas injusticias y desigualdad de poder con empresas, en temas ambientales, de comunicación, de consumo, que es importante que exista. Mirna, se termina tu paso por el Consejo Deliberante, pero seguís trabajando, seguís trabajando, te seguís moviendo dentro del ámbito, por supuesto, con las necesidades incluso de la gente, y en este caso, más precisamente, de las mujeres. Sí, en realidad, bueno, la militancia, por supuesto, política, continúa. Como decíamos al principio, la responsabilidad por este caudal de votos y de confianza que nos dio el pueblo continúa. Así que estamos organizando el segundo encuentro regional del Frente de Todos en Vichalangostura sobre diversidad y género, que se va a hacer el sábado 14 de diciembre. El primer encuentro se hizo en San Martín de los Andes. Decidimos que el segundo sea en Vichalangostura. Lo que establecemos y acordamos acá, además del debate dentro de nuestro espacio, es una agenda política y una agenda que sea legislativa en nuestra zona sur sobre tema de género para alcanzarles y propiciar que se traten los consejos deliberantes a través de nuestras bancadas en cada una de las localidades. ¿Se está trabajando sobre este tema en los consejos deliberantes? Claro, nosotros lo venimos trabajando. Sí, pero como bloque. Como bloque, pero también en estos cuatro años ese fue un desafío que asumí, el de poder trabajarlo con los concejales de los otros pueblos dentro de la región, como Junín, San Martín, Las Coloradas, Aluminé, y algunas de las ordenanzas y de los proyectos que nosotros pudimos llevar adelante acá, trasladárselo a ellos para que lo tomen, lo reformen en el caso de que sea necesario y lo impulsen para tener una misma línea de política respecto de género y diversidad. Ese es uno de los temas. Ahora, también mañana temprano, estamos viajando a Las Coloradas, tanto las dos concejales salientes como los dos que ingresan, para trabajar en conjunto con el resto de los concejales salientes e ingresantes en las distintas localidades de la región sur, la agenda legislativa para el año 2020 de nuestro espacio político en la región. Porque como muchas veces también lo comuniqué y lo saben las vecinas y los vecinos, nosotros pensamos que hay algunas cuestiones en turismo, en política ambiental, que es fundamental trabajar regionalmente. Y es lo que planteamos como espacio político y es lo que vamos a seguir impulsando. Así que, bueno, mañana tenemos ya esta reunión que si bien es de cierre de año, es que un poco los que nos vamos presentemos a los que ingresan, que algunos se conocen y otros no, y que puedan quedar en contacto para seguir trabajando con una agenda común el año que viene. ¿Esta actividad la llevas adelante por todo el año o cuando finaliza, cuando ya se lo entregas a los chicos? No, ellos van a seguir, por supuesto, desde el lugar de concejales tomando las decisiones e impulsando los proyectos. Yo tengo el rol de continuar acompañándolos y como líder del espacio que pude conducir hasta acá y que logramos estas bancas para adelante en los próximos cuatro años, seguiremos trabajando juntos. Bueno, sé que te vamos a seguir viendo. Y no les va a quedar otra. Vamos a seguir charlando. ¿Vas a hacer tu campaña en base a esto para la próxima elección? Todavía falta mucho para la próxima elección. Sí, por supuesto, asumo el compromiso de seguir militando y trabajando. No solo en Villa Langostura, sino que tengo propuestas para seguir trabajando dentro de nuestro espacio político para la provincia y para la nación. Así que la idea es trabajar firme estos cuatro años con el objetivo, por supuesto, de ser gobierno en el 2023, más allá de quienes sean los candidatos y de ir ocupando cada vez más espacios donde podamos trabajar en consonancia con lo que pensamos en cuanto a política económica, te decía, recién ambiental, de género, que para nosotros es fundamental en la región. Consideramos que Villa Langostura se merece tener una voz que sea escuchada en Neuquén, en Nación, y para eso vamos a trabajar. ¿Vos pensás que te perjudicaron o no las colectoras? Mi colectora no, no me perjudicó, al contrario, la colectora que nos acompañó sumó más de 300 votos para nuestra fórmula y creo que es una estrategia que usaron mucho más hábilmente nuestro adversario político y que así consiguió el objetivo de... Lo que los dañó a ustedes fue Calderón y Paneci, ¿no? A nosotros creemos que hay varios... ¿Por qué desarticuló más que nada la...? Claro, yo creo en lo personal que hay varios factores a tener en cuenta, ¿no es cierto? Uno es ese, el de que hayan participado compañeros que habían formado hasta el momento parte del espacio político por fuera, sin respetar la organicidad de la campaña y de las internas. Por otro lado, por supuesto, sabemos siempre que nuestro adversario MPN es un adversario fuerte porque tiene no solo la estructura política dentro de la localidad, sino después de ocho años de gobierno continuo, sino también la estructura dentro de la provincia. Tienen también la fuerza con los empleados públicos y eso se hace notar siempre al final de las campañas. Sabemos todo eso, lo sabíamos desde el principio, no es algo de ninguna novedad. Elegimos, de todas maneras, nosotros llevar adelante nuestra postura porque consideramos que somos una opción de gobierno clara. Los números nos dieron la razón de que el pueblo de Angostura nos ve como una opción concreta de gobierno y como la principal oposición a este modelo del MPN. Pero bueno, la desigualdad de condiciones a la hora de hacer campaña en todo sentido, con los medios, con el dinero y con la fuerza de ser estructura se siente. Pero bueno, seguimos construyendo para ser la opción para Villa Langostura. Mirna, bueno, también te dejo para que le des las gracias a la gente que te acompañó. Así es, le doy las gracias a todo el pueblo de Villa Langostura porque me permitió en estos cuatro años trabajar para el pueblo, trabajar dentro de mis convicciones y con los principios que sostengo, pero para trabajar para el pueblo de Villa Langostura. Así que a todos, como decía en la sesión, a los que nos votaron, a los que nos acompañaron, a los que siempre nos dieron fuerza y además nos acercaron ideas y propuestas, muchísimas gracias a los que nos criticaron también y a aquellos que incluso fueron más allá y hasta nos agredieron también, les voy a dar las gracias porque hemos aprendido mucho. Yo en lo personal, como espacio, como grupo también de militancia y de trabajo aprendimos mucho y a veces estas cuestiones que forman parte de las campañas políticas nos ayudan a crecer. Así que gracias a todas y todos, vamos a seguir trabajando, confío plenamente que Alejo y María Eugenia van a ser excelentes concejales y van a seguir siendo la voz de este gran sector de Angostura y vamos a estar ahí acompañando. Así que para mí es un honor haber sido concejal de nuestro pueblo y de nuevo gracias. Les aprovecho a decir, porque ya estamos en diciembre, para desearles muy felices fiestas a todos, muy buena temporada, esperemos que en el verano Villa de la Angostura pueda trabajar a pleno para que todas y todos tengamos un mejor 2020. Verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya también de nuestro espacio, Juan Carlos.